¿Qué tal amigos de Enfoca Tu Ritmo y Enfoca Es Cancún? Pues ahora la cápsula del día de hoy es cortita pero bien sustanciosa. Estamos en donde creen, en mi lugar favorito para correr y que es el Parque Nacional del Nevado de Toluca. Un parque increíble a solamente 89 kilómetros de la Ciudad de México y en la parte de arriba a 115. Se hace hora y media, está increíble y ahorita les quiero mostrar las instalaciones de cómo es donde llegamos a hacer nuestro campamento de altura y cómo es el circuito en el cual corremos. Así que acompáñenme y quédense en estos cinco minutos que dura esta cápsula. ¡Vámonos! Muy bien, aquí es donde llegamos, aquí es la pluma del albergue del Nevado de Toluca y les voy a presentar a dónde se pueden quedar en caso de que si vienen, por unas dos nochecitas y les voy a mostrar dónde nos estamos quedando para que vean. Antes de empezar a entrenar les muestro nuestra pequeña mora. Es un pequeño albergue pero está muy 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 tranquilo. Aquí tenemos nuestros armarios ya listos, nuestros tenis, todos nuestros implementos. Nos tenemos una pequeña chimenea, tenemos la cocinita ya con todas las cosas listas. Y tenemos acá están los dormitorios con las literas, las recámaras, la recámara perdón y nuestro bañito suficiente, suficiente para poder sobrevivir. Así que, pues bueno, ahorita vamos a empezar el entrenamiento. Nos vamos a ir a entrenar y les voy a mostrar un poquito de la ruta principal que tiene seis kilómetros para que vean qué chulada. Y bien, ya que nos instalamos, ya que tenemos todo en orden ahí en el albergue, pues bueno, vámonos al primer evento del día. Vamos a hacer doce kilómetros. Y pues miren, este es el terreno por el cual, ¿cómo se llama? Vamos a correr. Aquí vos nos está grabando. Pues bueno, vamos a darle. Aquí está haciendo un poquito de ventisca. Ya el frío ya no lo siento porque ayer estuvimos en el Isla. Pero sí es muy importante el aire ahí en el Ventorrillo. Listo el pasamontañita. Ya está listo. Así que pues, listo vamos a darle y nos vamos al ratito. ¿Ok? Pues ya en el entrenamiento. Estamos a 4200 metros. Y recién se empieza, se sufre un poquito del frío. Pero después ya no. Así es como venimos viendo. Y otro un ratito más. Y les haremos otra toma. Bueno, allá al fondo es donde empezamos. Ya estamos casi cerca del primer kilómetro del recorrido. Pero les voy a ir mandando mis partes favoritas del recorrido. Que es todo, ¿no? Pero bueno. Viene de hecho un lado. Aquí tenemos otro corredor de Cancún. Un montañista corriendo. Gus que lo está disfrutando. ¿Qué tal, Gus? ¿Qué tal, Gus? ¡Ea, venga! Y continuando. Increíble. Se abrió ahorita el paisaje. A ver si se lo ahora ve en el video. Al fondo podemos ver en Sokocatépetl. De distra, chico aquí. Justamente ayer. Estaba, estaba corriendo allá. Señoras y señores, en el distra. Y bueno, ahora regresamos a la montaña. Es la primera vez que en una semana hago dos montañas. Y soy súper contento. Nada. Nada que se le compare. Que correr en la montaña. Amo esta cosa definitivamente. El cielo se puso increíblemente azul. Hace una hora estaba cerrado. Completamente. ¡Wow! Otras de las tomas interesantes. Ya acercándonos a lo que es el cráter. Que le digo yo. La vuelta del Ventisco. Porque justamente en esta área. Resopla el aire en contra. Fuertísimo. Ahorita está súper riquísimo. Súper tranquilo. Y aquí. Ya es lo que es oficialmente. Lo que es la entrada al cráter. Ahí tenemos. Vamos a ver la Laguna de la Luna. Y a espaldas de este pequeño cerrito. Tenemos la Laguna del Sol. Bueno. Así estamos. Entrando al cerrado. El cráter. De este increíble. En el fondo de Toluca. Aquí está la Laguna de la Luna. Y ahorita en unos momentos. En el mirador. Les mostraremos. Lo que es la Laguna del Sol. Listo. Ahora sí. Estamos llegando al mirador. Kilómetro 6. Aquí sí van a poder ver. La Laguna del Sol. Aquí vemos el anuncio. Dice. Laguna del Sol. Y se las mostramos. Con todo el esplendor. Del cráter. Exactamente. Podemos checar. Tenemos 4.227 metros de altitud. Ahorita llegamos 6 kilómetros en la primera vuelta. Pues aquí lo tienen. Eso es lo que pueden venir a hacer en el Vado de Toluca. Aquí voy a bajar tantito nomás a la Laguna. Para hacer la última toma de la ida. Y bueno. Pues el regreso es el mismo. Venimos por este mismo camino. Y retornamos hacia el albergue. Así que ahorita nada más vamos a ir rápido aquí a la laguna. Y regresamos. Vámonos. Ok. Hemos llegado a 300 metros de la última toma. Aquí estamos a nivel de la Laguna del Sol. Vamos a hacer un pequeño paneo suavecito para que lo vean. Y justamente al centro de sus pantallas es el pequeño miradorcito donde veníamos disfrutando y haciendo este video. Esta es mi herramienta principal. Ahorita para llevar todos sus entrenamientos. Aquí tenemos el Garmin 935. Que fue regalado por Garmin. Muy muy contento con esta super herramienta. Se las recomiendo al 100. Si quieren correr y quieren disfrutar esto. Pues nada mejor que eso. Así que pues otro patrocinador muy importante. Y que muchas veces no lo nombro. Pero que lo tenemos que nombrar. Claro que sí. Gran arquitecto. Gran arquitecto del universo. Gracias por todos estos momentos. Y claro. A mi familia que amo mucho. Sasha. Pero las amo muchísimo. Y bueno. Vamos a retornar. Es hora de retornar. Para la vuelta del primer entrenamiento del día. 6 kilómetros. Ajá. Y bien. Esta ha sido la primera parte. A ver si en la tarde nos permite el clima hacer las tomas de cómo se vería este mismo recorrido. Pero con otras situaciones. Y bueno. Aquí dentro de esta cápsula quiero hacer un pequeño paréntesis. Para agradecer a los que hacen posible esta cápsula. Que son mis patrocinadores. Muchísimas gracias. En especial a Energy Fitness México. Alex Rosso. Mayra Díaz. Un estupendo equipo de trabajo que me ha estado ayudando con todo el gimnasio. Y con todas las facilidades que me dan para poder hacer mi preparación. Y también tengo que nombrar pues a otro patrocinador muy importante. Garmin. Garmin del Más. Señor Bernardo Delfín. Estamos muy muy contentos con todas las herramientas que nos han dado. Quiero presumirles. Bueno. Pues aquí tenemos el Super Garmin 935. Déjame paso la pantalla de datos para que lo puedan ver. Bueno. Aquí tengo la altitud que llevamos ahorita. Ajá. 4200 metros. 6.48 de distancia. Y pues. Es el 935. Estoy muy contento con este apoyo que me han estado brindando. Este reloj fue gracias a ellos. Y lo estoy de verdad que exprimiendo. Gracias. Gracias Bernardo. Visiten su página. Bernardo Delfín Corre. Garmin del Más. Visiten también Garmin del Más. La tienda oficial de Cancún. De donde venimos nosotros. Toda la línea de Garmin. De verdad. Que sin estas chucherías no es porque quiera ser el comercial. De verdad que es una de las mejores herramientas que podemos tener como corredores. Sea el Garmin que sea. Desde un Garmin 35 hasta un 945. Que está ahorita que es la sensación. De verdad que. Entrenle. Bueno. Ya estamos con agradecimientos. Con comercial. Vamos a despedir este. Esta pequeña cápsula de la mañana. Voy a procurar hacer una cápsula en la tarde. Para que vean como cambia un poquito el clima. Pero si no se puede hacer la cápsula. La voy a dejar aquí. Sale con. Vamos a despedirnos aquí con la Laguna del Sol. Y. Pues listo. Recuerden. Otra cosa. Enfoquen su ritmo. Y. Visiten. Nuestra página en Facebook. Recuerden. Héctor Beristain. Oficial. Triple W. Y enfoquescajón.com también. Y. Estamos en la jugada. Enfoquen su ritmo. Enfoquen su ritmo.